Cocodrilos que están en las alcantarillas de Nueva York. Reptiles gigantes que viven en las sombras, se alimentan de ratas y basura, a la espera de alguna buena presa para poder alimentarse. Se dice que estos cocodrilos han mutado por el alimento que consumen, y también porque han sido privados de la luz solar. Por eso, en la actualidad son albinos y ciegos. La leyenda se comenzó a dispersar por todo el mundo cuando Teddy May, un responsable del sistema del alcantarillado de Nueva York, contó que varias veces los trabajadores le llevaron reportes de haber encontrado cocodrilos en las alcantarillas. Sin embargo, hay pruebas científicas que desmienten esta teoría, ya que aseguran que es muy improbable que estos animales puedan vivir en esas condiciones, porque las temperaturas invernales de Nueva York son muy fuertes para que ellos puedan sobrevivir. ¿Y tú, qué opinas sobre esto? ¿Crees que realmente estos cocodrilos viven debajo de las alcantarillas? ¿O crees que es solo una leyenda? Pues sería el desmintiendo por parte número 952. Ojo, y antes de que me hagan hate, sí estoy consciente de que la chica, su contenido es dedicado al terror, cuenta leyendas urbanas y cosas por el estilo. Pero mi objetivo no es contar historias de terror ni alimentar leyendas, sino todo lo contrario, es divulgar ciencia y desmontar cosas que la gente asegura que son reales cuando no hay evidencia al respecto. Efectivamente, como la chica lo dice al final del video, la evidencia científica nos indica que no puede sobrevivir por mucho tiempo un cocodrilo en las alcantarillas de Nueva York. Sí, se han encontrado en la vida real cocodrilos, bueno, un cocodrilo que fue comprobado en las alcantarillas, pero no llevaba mucho tiempo ahí. O sea, no puede haber una colonia de cocodrilos sobreviviendo porque no van a sobrevivir simplemente. Si alguien lanzó un cocodrilo a la alcantarilla, pues aguantó ahí un par de meses o un mes, tal vez a lo más, y se murió de hambre el pobre. Es curioso que la gente, ¡guau! Un cocodrilo en las alcantarillas, cuando muchas personas viven con cocodrilos en distintos lugares del mundo. Segundo, la primera persona que difundió esta leyenda se llama Robert Bailey. La persona que menciona ahí en el video, no tengo ni idea de dónde lo sacó. Y lo publicó en un libro en 1959. O sea, todo lo de los cocodrilos en Nueva York es del siglo XX. Y el libro se llamaba Mundos debajo de la ciudad, donde supuestamente entrevistaba a una persona que trabajaba en el alcantarillado y había dicho de que existían cocodrilos allá abajo. Hay un artículo completo en el New York Times sobre el tema de aligatores, específicamente los cocodrilos, en las alcantarillas de Nueva York. Y por qué se difundió este mito a través de ese momento. Es tan popular esta leyenda, es casi igual que el monstruo del lago Ness, casi casi que hasta existe un día del cocodrilo de la alcantarilla. Imagínense. Por último, las cosas que ya tienen evidencia científica no están sujetas a debate. Así que yo no hubiese agregado la frase final. Así que yo no hubiese agregado la frase final. Gracias.